El reto es muy claro, vas por la caballera del felino Ya se lo dije, no es la primera vez Él vino y sembró esto Hoy lo que sembró lo está cosechando Y se lo dije de frente, y se lo dije una, dos, tres Y se lo diré las veces que sea necesario Si de verdad quiere ganarse mi respeto al rival del ring Que me acepte ese duelo, caballera contra caballera Está muy confiado, le hice una falta de respeto a mi señor Padre en esta misma arena No sé qué se cree el señor, pero yo, Corsario Negro Junior El recio de la lucha libre, lo voy a regresar A donde pertenece quitándole ese piojero